Hola, buenas noches, mis queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Espero que después de la celebración de nuestra independencia ya estén listos para regresar a clases, al trabajo y que Dios les bendiga mucho. El día de hoy voy a permitirme mostrarles algunas palabras nuevas para enriquecer su vocabulario. Ustedes para estas fechas ya deben hablar bastante bien el inglés, así que vamos a tratar de agregar palabras que no son muy comunes, pero que son muy útiles, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Fíjense en esta palabra, adept, adept. Es un adjetivo que significa una persona muy, pero muy habilidosa o experimentada o experta en su ramo, ¿ok? Y nuestro ejemplo dice, she's an adept history student. She's an adept history student. Ella es una estudiante de historia muy, muy inteligente, muy capaz o muy experimentada en la materia. O una experta en la materia, pero es un adjetivo, así que vamos a decir que tiene mucha experiencia o mucha habilidad en esa materia, ¿de acuerdo? Una vez más, adept, very skilled or expert. She's an adept history student. Muy bien. La que sigue y la que sigue tiene dos pronunciaciones diferentes. Muy importante ver esto. Lo vamos a ver en varias palabras después, pero por lo pronto en esta. Articulate, articulate. Son dos palabras diferentes. Articulate, como adjetivo, es una persona que habla muy claramente o efectivamente. Él habla articuladamente y no se refiere solo al hecho de articular bien las palabras. Seguramente conocen gente que a veces no articula bien las palabras y no le entienden. Se quedan, ¿qué dijo? Y hablan así muy rápido y ¿qué habrá dicho? No le entendí. Bueno, no articuló bien sus palabras, pero no es eso. Aquí cuando dice very articulate es que conoce bien su tema y lo desarrolla de manera que tú y yo podamos entenderlo muy bien. Y la otra, cuando es un verbo, es que articula muy bien su enseñanza o su conferencia o su presentación. ¿De acuerdo? Puede ser articulate. He is very articulate. Él es muy articulado, podríamos decir, o habla muy claramente. Y como verbo, he speaks very articulate. Él articula, se expresa muy correctamente o efectivamente. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí los dos ejemplos. Dice, Today's lecturer was so articulate. We all got his point. Today's lecturer, y cuando decimos lecturer, es el conferencista. El conferencista de hoy was so articulate. Fue tan articulado. We all got his point. Todos entendimos su punto. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver como verbo. Dice, When you present your essay, be very articulate. Y fíjense la diferencia. Articulate, articulate. Articulate. When you present your essay, be very articulate. So everybody understands. Cuando tú hagas o presentes tu ensayo, Sé muy articulado, para que todos lo entiendan. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que les quede claro. Y vamos a ver una más. Conducive. Conducive. Conducive is help an outcome possible. Helps to have an outcome possible. ¿Qué significa esto? Conducente. Que lleva a un término algo que tú quieres que sea posible, ¿verdad? Por ejemplo, y vamos a verlo en la oración que esta demuestra. Dice, An open and friendly environment may be conducive to relaxed conversation. Un medio ambiente abierto y amigable puede ser conducente a una conversación relajada. ¿Se fijan a lo que significa conducive? Y por lo general, lleva to. Conducive to. Conducive to a good term. Conducive to a good conversation. Conducive to a nice weather, etc. ¿Ok? Y por último, esta palabra. Difference. Difference. No es diferencia. Difference. Nosotros usamos esta palabra también. Diferencia. Gracias por la diferencia que me haces. Y se habla de respeto, de un reconocimiento a la persona. ¿Verdad? Pues es más o menos lo mismo en inglés. Diferencia. Diferencia. Respectful. Submisión. Or, courteous. Regard for another person or to another person. Diferencia. Respectful submission. Una sujeción o sumisión respetuosa. Courteous. Cortés. Regard. Un reconocimiento cortés a otra persona. Y fíjense en el ejemplo que puse aquí. Children, regardless of age, children, regardless of age, should treat their father and mother with difference. Los niños, sin importar la edad, deberían tratar a su padre y a su madre respetuosamente. ¿De acuerdo? Perdón. Perdón. Espero que les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Hasta pronto. Perdón. 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 Gracias.